Bueno gente, voy a hacer una misión relativamente corta en el F-15. Voy a ir explicando un poquito porque quizás puede ser interesante. Primero que nada hay que encender. Tengo por suerte un e-board que me fui armando con las instrucciones. Lo primero que hay que hacer es encender el micrófono y las luces más básicas. Micrófono, luces de posición y anti-collision. Después frenar la transferencia de los tanques conformales y poner las rampas en automático. Las rampas son las entradas de aire. Encendar oxígeno y todos los switches del motor y el starter que es lo que permite encender los motores. Anti-ice no necesitamos y sistema de enfriamiento de toda la electrónica y demás. Y las luces del interior que a mí me gusta ponerlas todas al máximo. Son las luces de los paneles, botones y todo. Después encendemos el starter. Se debería escuchar. Ahí está. El starter es como un motorcito chiquitito que se usa para después de encender los motores principales. Bueno, esta luz dice que ya está listo. Ahora el primer chequeo del sistema de detección de incendios. Podemos empezar a encender el primer motor. Siempre se usa el derecho primero. Ahí se lo escucha. Y esta pantalla ahora se va a encender y hay que monitorear ahí algunos números. Temperatura y RPMs. Ese número que está creciendo, el que está en 23 y 24 son las RPMs. Estable en 26 y hace el segundo chequeo del sistema de incendios. Bien. Y ahora sí le damos potencia a ese motor. Y de vuelta hay que monitorear ese número. Debería volver a estabilizarse en 70% más o menos de RPMs. Y ahora sí la temperatura va a subir bastante. Y ahora sí la temperatura va a subir bastante. electricidad ella está estable y hay que hacer el último chequeo del sistema de incendios se debería además de haber bajado la rampa de ese lado si, que si la miramos comparada a esta otra, está más abajo y ya se debería haber preparado, si, ya está listo de vuelta el starter para usar en el otro motor y la presión hidráulica también subió, así que parece que está andando todo bien encendemos el otro motor todos esos mensajes son de la misión es un servidor con una misión que básicamente todo el tiempo están pasando cosas no me gustan mucho esos audios bueno, está estable le damos potencia debería subir hasta 70 y también estabilizarse bien, temperatura libre, eso está bien el sistema hidráulico ya está con toda la presión que necesita la rampa bajó así que está todo bien podemos ya bajar la cabina la, no sé cómo se dice, carlinga en español ya está trabamos y ahora una prueba básica de luces esto hace que se enciendan todas las luces básicamente de la cabina y tenemos que chequear que están todos andando hay algunas que las tapan los carteles estos, pero bueno está todo ponemos el freno y vamos a encender todos los que son los sensores y el sistema de alineación el sistema de navegación inercial lo ponemos en modo que se empiece a alinear el radar de seguimiento de terreno, el radar de altitud, el radar normal, el FLIR de navegación y el sistema de navegación para que se alinee además el IFF y la autodetección de tipo de enemigo usando el radar el NCTR creo que es si bien, después de eso encendemos el panel frontal y el HUD y las pantallas bien las radios radio 1 enciendo y también la cambio de modo y le subo el volumen y las radios listo en este punto habría que insertar las coordenadas pero eso todavía no está simulado así que eso ya anda solo automáticamente y ahora hay unos testeos que esto alguien en tierra estaría mirando que funcionen pero básicamente uno mueve el stick a distintas posiciones y de afuera te dicen que anda bien activamos los sistemas de estabilización de los tres ejes y acá sería otra prueba del sistema de controles que no está simulada todavía testeamos el freno eso hay que mirar a ver si sale listo perfecto perfecto bajamos los flaps eso no se va a ver de acá pero acá hay una lucecita que lo indica listo y testeamos la puerta del sistema de de carga de combustible muero ahí está perfecto bueno a esta altura el sistema de navegación ya debería estar alineado porque puse la alineación rápida ahí dice SH OK así que ahí está lo ponemos en modo navegación trimeamos las superficies de control para despegue hay que mantener apretado esto listo testeamos las luces del frente que es la de taxi que ahí se encendió se ve poquito porque es de día y la de aterrizaje andan las dos eh desbloqueamos el indicador de actitud listo seteamos la presión atmosférica que ya está puesta en 2992 encendemos el resto de las luces así que las de formación y las de la cola activamos la transferencia de combustible de los estanges conformales ponemos el indicador este de combustible que queramos yo lo pongo normalmente en la de ala porque es lo que estoy usando en realidad voy a cambiar lo que llevo de carga así que lo voy a poner en el centro center y de paso vamos a hacer eso vamos a cambiar el el armamento que llevo me voy a poner seis bombas donde están guiadas por láser no las estoy viendo perdón no seis cuatro por eso no las veía cuatro bombas chicas guiadas por láser de cada lado tanques de combustibles en las alas pod los dos y misiles de los dos tipos esto voy a cambiar un poco me voy a poner solamente misiles guiados por radar no tengo posibilidades de ir cercano con nadie cambio un poquito si llevo más bengalas o más chaf y ya está claro? sí ahí está bueno entonces sí voy a usar el indicador en las alas los tanques de las alas porque al final lleve eso bien eso está ahora un par de cosas extras ponemos indicador de altitud de radar y el indicador de velocidad en tierra voy a configurar un poco las pantallas voy a programar para que en esta pantalla use radar aire aire radar aire tierra y el pod y que cuando me pongan aire aire se ponga el radar aire aire cuando me pongan el aire tierra se ponga el pod de este lado el TWS que es básicamente detección de amenazas configuración de armamento y navegación y cuando entonces me pongan aire aire que se ponga el TWS en aire tierra con flexión y en navegación el coso de navegación y abajo programo solamente que quiero ver el TSD que es la pantalla táctica que todavía acá en DC se le faltan unas cuantas cosas ok están atacando la base por suerte hay sistemas de defensas listo bueno a esto le bajo un poco el brillo y le subo el contraste ahí está acá acá vamos a ver con menos cobertura vertical y en modo interlive para detectar cosas en muchos aspectos acá vamos a configurar primero decirle al avión que estamos llevando porque detectó que hay cuatro cosas de cada lado pero no sabe que son vamos a decirle a ver dónde están las GBU 12 no? ahí está GBU 12 de los dos costados bien vamos a configurar el Jettison que esto es como soltar los tanques de combustible y armamento en caso de emergencia así que en el primer toque soltar solamente los tanques de combustible y en el perdón ahí está en el segundo toque soltar todo y configuración de armamento de aire y tierra ya me lo voy a configurar para que el programa 1 sean las bombas vacías por láser en modo auto tirando de una bomba con la espoleta de nariz y cola listo bien adelante creo que ya está todo asiento de inyección preparado y el radar ya debe estar encendido así que lo pongo en ON y ahora vamos al asiento de atrás en el asiento de atrás es un poquito más rápido asiento de inyección micrófono pod láser RWR y no sé bien que es el ICS acá un pod de ICS pero eso no estoy seguro que es de este otro lado oxígeno luces luces interiores este ICS este ICS que de vuelta no estoy del todo seguro que es RWR y más cosas de guerra electrónica sistema de contramedidas manual brillo del UFC indicador de actitud desbloqueado haciendo las cuatro pantallas y acá solamente voy a configurar que quiero ver el TUSE en esta el POD en esta Padre y Tierra en esta y TSD táctico en esta y a esta le bajo un poco el brillo y subo contraste ahí está creo que no me olvidé de nada no debería bien, volvemos adelante una última cosa tengo un solo waypoint el 1 voy a cargar un segundo waypoint así que 2 y le pongo un punto porque va a ser un target además de waypoint y cargamos estas coordenadas acá que es la última zona donde fueron vistos un convoy que va a ser el target de esta misión así que Norte 33, 40, 512 opa Norte 33 40 512 listo este 38, 9 6, 8, 6 este 0, 37 0, 38 0, 9 me olvidé 6, 8, 6 bien y altitud 2379 pies perfecto bueno bueno creo que está todo listo C revisada general cambio de modo aire tierra aire, aire, aire bien sacamos esto ah, faltó una última cosa esto lo podemos ahorrar vamos a decirle vamos a decirle a la gente de tierra que nos configure los códigos láser de las bombas eso se setea en la bomba misma con unos estornilladores acá en el simulador se ve con esta ventanita le ponemos 1, 6 7, 7 por las dudas porque el default de 1, 6, 8, 8 sé que lo están usando otros aviones y demás listo a ver si se actualizó nuestro nuestra página de datos del Nibor si, 1, 6, 7, 7 perfecto bueno salimos ah, le pedimos a tierra que nos saquen las trabas de las ruedas chief, remove the wheel chocks copy wheel chocks are now removed bien radios 251 en la radio 1 eso es el el AWACS un avión con radar gigante que está dándonos data y 120.3 en la otra radio esa es la base vamos a pedir despegue vamos a pedir despegue ahí pedí el encendido en realidad pero bueno yo ya encendí y ahí le pido ir a la pista la pista ok, pista 6 está en la otra punta así que voy a tener que carretero un rato sacamos el freno probamos los frenos perfecto perfecto voy a carretear medio rápido, más rápido de lo que es aceptable normalmente pero porque quiero llegar rápido a la pista no hay riesgo de matar a nadie acá en esto la misión que estoy volando es uy, qué pasó alguien me está bloqueando igual los sistemas de defensa deberían encargarse porque estamos cerca de la base no debería preocuparme bueno la tarea que voy a hacer de atacar este convoy es parte de una son tareas como dinámicas que se van generando en esta misión la misión se llama Through the Inferno si la buscan están en los user files de DCS pero es básicamente una un mapa que va generando actividades dinámicamente y genera enemigos y amigos y demás está como vivo todo está sucediendo cosas sin que uno haga nada y uno puede ir agarrando de esas tareas que van apareciendo para hacer en este caso el ataque del convoy es alarma de que, me están trackeando pero Osea me están trackeando enemigos osea me están trackeando enemigos pero estamos en la base asi que todos los sistemas de defensa antiaérea deberían Evitar que me hagan nada Si no, gastarás, pero despegarás La pista es ahí Pista 6, no me habían dicho Eso me está hablando el avión con radar gigante Dándome data de dónde están los enemigos Están cerca, no me gusta A ver qué es lo más cerca que tenemos Cualquiera No puede ser, o sea, me dijo que lo más cercano está a 170 millas Y hace un ratito me dijo que había 1.40 A ver, vamos a pedir de vuelta Clean No hay enemigos Pero yo acá sigo viendo dos Mi-29 No, dos grupos, encima más O de Mi-29 o de Mi-27 Allá se ve algo Medio a lo lejos Bueno Voy a despegar y veremos en el aire qué pasa Bien Bien QF-2779 Tengo permiso para despegar 2779 Uy, voy a estar 3 horas con esto Frenos Aceleramos Testeamos superficies de control Saltamos más frenos Motor bien Le damos afterburner Eso es un bug Siempre que vas a despegarte Es el primero que no podés despegar Y después que sí Ahí está Todos juntos Cortando Levanto flaps y ruedas Y empiezo a trimar Me siguen figurando amenazas Vamos a preguntar qué es lo más cerca Y voy a girar en dirección opuesta Y empezar a atropar No tiene nada de sentido lo que me está diciendo el controlador No, el controlador, el AWACS Que dice que tengo enemigos a 180 millas Yo los veo mucho más cerca O sea, para que este sensor los esté detectando No pueden estar en 180 millas Tienen que estar acá Vamos a trepar bien agresivo Y ya por las dudas Master Arm Esto es el seguro del avión Así que puedo usar el momento Y apagar las luces En combate Todas las luces externas se apagan Ese proceso de sacar el seguro Apagar las luces Y además se le dice Fens in Que es básicamente El prepararte para el combate Y después está el fence out Que es cuando ya terminaste Y salís Y te vas a una zona segura Haces lo inverso El fence es sigla de más cosas No es solamente chequear luces Y el seguro Es también Creo que es fuel Y no sé qué más Pero no me lo acuerdo Ya a 20.000 pies Pero tengo que seguir subiendo A ver qué dice el AWACS 25.000 Ok Eso tiene un poquito más de sentido No, no tiene sentido No No, hay un montón de targets Que los estoy viendo Estoy viendo sus sensores O sea, estoy viendo Radares enemigos acá Y el AWACS No los está detectando Bueno, 30.000 pies Voy a bajar un poquito Potencia de los motores Me estabilizo Y a ver Foco al radar Vamos a hacer un poco más angosto El AS Y a mirar A más distancia Y ya vamos a elegir El Waypoint 2 Dos puntos Que era el target Así ya me puedo ir ubicando Para donde ir Estamos a 118 millas Del Waypoint Y ya me puedo ir Un momento Que raro esto Perdón, no estamos a 118 millas Estamos mucho más cerca Estamos a 75 millas Mire mal los números ahí Hay dos números en el HUD Tres números en realidad Este de arriba es la distancia Al punto de navegación que tengo elegido Que hice 73 ahora Y este de abajo es Bullseye Que es básicamente mi posición respecto a Un punto de referencia que todos los aviones Estamos usando como referencia para Comunicarnos y demás Vamos a subir un poquito la velocidad Ya se fueron todos los enemigos Estos que veían en el RWR Vamos a poner piloto automático Que mantenga altitud Vamos a poner el modo aire-tierra Chequear que quedó bien configurado el armamento A ver, son a GBU-12 Que las voy a tirar en auto De a una Con espoleta en nariz y cola Eso está todo perfecto Y el pod está encendido Pero cerrado Lo voy a abrir Eso se hace desde el asiento de atrás Listo el pod A ver si lo puedo controlar Foco al pod Y lo movemos Perfecto Voy a bajar un poco el brillo Y subir un poco el contraste Y lo que voy a hacer es cambiarle el código del láser Era 1-6-7-7 Ahí estamos A ver si el láser está por las dudas Activado Atrás Si Bueno Arm Ahí está Centro de adelante Y vamos a hacer que el pod mire hacia el target Para la zona aproximada del target Falta un rato todavía Estamos a 50 millas Así que voy a volar en modo Aire-aire Manteniendo el radar Vamos a subir un poco la cobertura del radar Ahí está Y le voy a bajar un poco el rango Listo El radar hay un montón de paramedia Los kilómetros que hay que Que controlar Que se hace con un montón de los botones Que tenés acá 0.54 por 180 Ok, está muy lejos De esos números que hice Hay un grupo En 0.54 por 180 Me está diciendo básicamente Desde mi avión Dirección 54 En la brújula Que es casi adelante nuestro 180 millas de distancia Que es una banda No me preocupa Lo que sí Ya estamos cerca del target Voy a empezar a bajar un poco Porque si no las nubes van a molestar Desactivé el piloto automático Y me pasó a modo Aire-tierra Al pod vamos a activarle El zoom extra Y vamos a hacer un poquito de zoom Todavía no se ve nada Estamos muy lejos Pero ahí se tendría que ver Una ruta Y en esa ruta Deberíamos después encontrar Un convoy Las nubes creo que están a 19.000 pies Una cosa así Así que Ahora estoy en 25 Debería bajar un poco más todavía Que lindo que es esto A ver Estoy volando A más de la velocidad del sonido Y ni siquiera estoy usando Afterburner ni nada Vamos por la bajada esta Ok Pasamos las nubes A ver Voy a encontrar el pod Que mire la ruta Ahí está la ruta No sé si se llega a distinguir La cuestión ahora Es encontrar El bendito Convoy Ya estoy moviendo el pod Siguiendo la ruta Básicamente Porque si Vamos a poner Piloto automático Para no ir demasiado abajo Ahí está A ver Volvamos al último punto conocido Y vamos a mirar Para el otro lado Tan Bien No Chica Qué C Lo Lo WWE Abrisco Lo Adiós Lo Nada O yo no estoy viendo O no están Debe ser esa ruta de ahí abajo ¿Qué distancia estamos? Sí, es esa ruta de ahí abajo Ahí hay un auto Me pica el ojo Uy, espero que no se hayan desviado por alguno de esos otros caminos A ver cómo estoy orientado acá El norte está A mi izquierda O sea Deberían estar yendo para atrás del convoy Por lo que había visto Cuando miré la misión Ahí Ahí los encontré Lo que voy a hacer es crear un Mark Point para no perderlos Listo, Mark Zero Y ahora Se había movido bastante Estamos muy cerca como para atacar desde acá No, no, no Estoy bien En un minuto más o menos puedo soltarlo Uy, no veo nada Con el sol de frente Esto voy a tener que hacerlo más abajo Porque no distingo nada Si no Voy a bajar un poco de más la velocidad El pod que tiene en este momento el F15 En el simulador En DCC Es bastante malo No tiene nada de zoom En teoría vamos a recibir después un pod más nuevo Que tiene mucha más capacidad Pero bueno, todavía falta 15 segundos para soltar 5, 4, 3, 2, 1 Ahí salió Ahora hacemos 30 grados por un lado 30 grados por otro Y ahí ya está por A 10 segundos que pegar Lo que sí lo tengo que guiar más o menos manual Me voy a dejar Un poco para entrar desde otra dirección Que no me dé el sol de frente Porque si no es muy jodido Estamos a casi 5 millas Voy a volar hasta unas 15 Y después pegar la vuelta Por las dudas, amenazas Nada raro todavía Bueno, 10 millas es suficiente Pegó la vuelta Vamos a pegar la vuelta Así Por lo que vi ahí donde pegó Había un tanque Y un par de camiones Y cosas extras así Y por lo que me están diciendo Y por lo que me están diciendo Era un T80 Que se destruyó Y no sé que serán los otros Esa línea vertical que se ve ahí Es la línea donde está el target Así que giro hasta alinearme con eso Ahí está Me acomodo Y ahora con el pod Vamos a buscar aquí otra cosa Le podemos pegar Se desparramaron Uh, explotó algo más Se desparramaron un poco Vamos a agarrar Este que está más lejos Que pareciera ser un lanzador De misiles Balísticos Un Scud Pareciera que es eso Los alineamos 15 segundos Pro-release A los 5 segundos Aparece una barrita Que empieza a bajar Cuando llegue abajo Es que hay que soltar la bomba Uno puede mantener Apretado desde antes Ahí ya está la barrita Mantengo apretado Salió la bomba 30 grados por un lado Endrezamos 30 grados por el otro Y endrezamos Eso hace que el pod No pierda visión Y casi seguro que sí Que es un lanzador De misiles Unos segunditos Para impacto Ah, perdí Perdi visión Ahí Algo hice mal Alguna cosa hice mal Porque no No pegó Voy a atacar Un poquito más abajo Voy a atacarse un poquito más abajo ¿Dónde habrá pegado eso? ¿Por qué no pegó? Ah, soy un boludo Estoy generando more points No designando Ah, ahí está Eso Ahora sí Con dado click Ah, fue para cualquier lado Eh ¿Cómo se eligieron los more points ahora? M Así Un poco menos de zoom Por acá debería haber pegado la bomba Eso Ahí está Y ahí está el target que estábamos buscando Eso Click para designar Ahí está El post tiene Varios modos Y en esos modos El click de uno de los controles que tiene este Este agarre acá Designa target O crea mark points O hace otras cosas diferentes Y me había olvidado de ese modo En el modo que crea mark points Los mark points son básicamente como Guardar un punto en la computadora del avión Para después poder volver a ese punto Y que te muestre información De coordenadas O que los sensores apunten ahí O cosas de ese estilo Y yo en vez de estar entonces designando el target Cada vez que hacía click Estaba creando mark points nuevos Por eso la bomba NIS fue a donde yo quería Bueno, ahí estoy a unas Casi 10 millas A las 10 millas peor vuelta 10 Tire en cualquier lado de esa bomba Ahí está El target Donde está mirando el pod Me debería haber dado cuenta antes Porque el rombito no estaba dentro del cuadrado Y eso quería decir que el pod No estaba mirando a donde estaba el target Pero bueno, no me di cuenta Hacemos zoom Designamos por los dos Ven que ahí aparece un texto que dice Designate Y 20 segundos para el release 10 segundos Ahí está bajando la barrita Ya tengo apretado el botón de soltar la bomba Y Se soltó 30 grados por un lado 30 grados por otro Más o menos Reacomodamos por las dudas Y en 5 segundos pega en teoría Perfecto Ahora sí Ya está detectando bastantes cosas En la box Vamos a pedirle que es lo más peligroso Ah, bueno, 70 millas Tengo todavía Tengo espacio Ahora vamos a empezar a apurar un poco las cosas En vez de 10 millas A 7 millas y media Pego la vuelta Y ya vamos a atacar el siguiente target La idea es terminar de destruir el convoy ese rápido Y volverme para el bus Bueno, hay algo ahí al costado Que está dañado Pero parece que no está destruido Vamos a atacar eso Pareciera un camión Release en 15 segundos 5 segundos Y Picla Picla es cuando se suelta una bomba Se dice eso 30 grados por un lado 30 grados por el otro Y refinamos el apuntamiento 7 segundos Pan Jack Jack se dice en realidad cuando pega Todos esos son códigos Que se usan por radio Para tratar de transmitir Información rápido Sin ocupar demasiado la radio Hay un montón de palabras Así que Son parte de una especie de alfabeto No alfabeto De, no sé Code y ese Una cosa así Donde Todos los pilotos que están volando Saben qué significan esas palabras Entonces Cuando querés explicar Que acabas de hacer alguna radio Que es importante Que el resto sepa No tenés que estar 15 segundos hablando por la radio Sin que nadie más la pueda usar Simplemente decís una palabra Y el resto ya te entendió Por ejemplo Pickle Significa Acabo de soltar bombas O Jack Significa Las bombas pegaron O después Cosas más complicadas Como decir Fox 3 Significa Acabo de tirar un misil De guiado Activo Por radar Como eso hay un montón Que los pilotos reales usan Para eso Para optimizar El tiempo de radio Pega la vuelta A ver si hay algo más No hay nada en este desierto En esta zona A ver si encontramos algo Ahí hay dos vehículos Que se están moviendo Pero Parecen civiles Estas son las cosas Que atacamos La mayoría ya está destruido Vamos a investigar Por los dos de esos Si eran realmente civiles O no Necesitar bajar un poco más En el pod real del avión Tiene un modo Que vos Designás objetos Ah no 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 son civiles Jojojo Que vos designás un target Y Lo que hace es Opa ¿Dónde están? A ver Si ahí están Si designás un target Y lo Puedes reconocer Por contraste Respecto del Resto de la imagen Y esa cosa Se está moviendo Te lo sigue Pero Todavía no están Andando bien Eso En el En el F-15 En DCS Es cuestión De esperar A que lo arreglen El problema Es que eso Entonces quiere decir Que para objetos Que se están moviendo Demasiado Como estos Estos camioncitos Hay que trackearlos A mano Y eso Bastante jodido Vamos a intentar Pico 15 segundos Para impacto Hoy que jodido Hacer la maniobra Y trackear a mano Este no sé Si va a salir Jack uno Y el otro Quedó bastante dañado Bueno El otro quedó ahí Me parece Distinguí que no eran civiles Porque se veía En la parte de atrás De la chata Que tenían Ametralladoras Ok Me dice que La misión Ya está terminada Así que básicamente Destruí todo Vamos a empezar A trepar Me paso a modo Aire-aire Desde el asiento de atrás Vamos a Apagar el pod Vale a no apagarlo Pero dejarlo Guardadito Para que no se pueda dañar Y vamos a pedir Si hay amenaza cerca A ver que tenemos Bueno Ya está bastante tranquila la cosa Voy a empezar A orientarme Hacia la base Es el Waypoint B Ahí está Estoy a unas 60 millas de la base Ay jodeme Que voy a volar Con el sol de frente Se Que molesto No se ve Nada Con el sol Vamos a poner Vamos a poner El sistema de navegación O sea No el sistema de navegación Dijo cualquiera Vamos a poner La pantalla del HCI La pantalla de situación horizontal Es la pantalla Que se usa Más que nada Para navegar Y piloto automático Que mantenga altitud Esto A ver si hay alguna novedad Muy lejos Ya a 45 millas Voy a empezar a pedir Permiso para aterrizar Y voy a empezar a bajar No acabo de subir Que ya bajo Me dijo que Vuelve con un rumbo 271 Por 50 millas Ay no escuché El El resto de la data Vamos a vuelta Me ven lo diaron Pista 06 Y el Altitud 2779 Que Me había quedado En ese número Porque me olvidé Después de setearlo En el número Que se tiene que usar Durante el vuelo Pero bueno Pista 06 Vamos a poner entonces Pista 06 0 La línea del curso Ahí está Entonces en ese puntito Está la pista Y en esa dirección Está la pista En esa orientación Y ya la cosa Está bastante segura Así que Apagamos el armamento Ponemos el seguro Digamos Y encendemos las luces Por las dudas En la otra pantalla Voy a poner el HUD Ahí está el HUD Por los momentos En los que me dé el sol De frente Con esto Voy a poder ver Por lo menos El HUD Vamos a poner el HUD Vamos a poner el HUD Vamos a poner el HUD En el HUD Cuando estaba levantando el HUD Y ya está ¿Dónde está? ¡Uff! Espero que eso sea amigo A ver Ok Ahí estoy ajustando el zoom de todas estas pantallas para que Me ayuden un poquito mejor La aproximación en teoría se hace unos 3000 pies No Perdón, no 1500 pies 300 nudos de velocidad Allá está la pista Así que me tengo que frenar un montón Y tengo que bajar un poco Mirá, 1500 ahora dudo Parece que sí 1500 de altura de radar Así que ahí me voy a bajar Así que ahí me voy Un poco de freno Igual ahora cuando pegue la vuelta también me voy a frenar mucho Un poco de tiempo No 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 rápido, vamos a empezar a frenar 0.6, la recíproca de 0.6 es 24 un poquito bajo bien, ahí estoy pasando por arriba de la pista en la dirección correcta y ahora hay que pegar la vuelta ahí está desacelerando y cuando cruce 250 nudos hay que bajar las ruedas y los flaps 250 nudos abajo flaps, abajo ruedas me fui un poquito alto me parece si, un poquito ah no, no, no estoy bien 240 tendría que estar, un poquito menos ahí y empezar a trimar el avión que es más básicamente calibrar las superficies de control para que volando muy despacio el ángulo del avión, el ángulo respecto al viento digamos de que tan que tan levantada está la nariz y demás sea más o menos entre 20 y 22 grados eso se ve acá al lado del alfa ese que dice 20.3 ahora está bien pero estoy medio rápido así que se me está yendo la nariz para arriba y cuando la punta del ala cruce la punta de la pista debería empezar a pegar la vuelta uy, se me está yendo ahí está empiezo a pegar la vuelta es que el avión está queriendo venir a aterrizar también espero que no me haga quilombo se ve allá a lo lejos uuuh, allá hay dos más alineándome allá pide al aterrizar y las luces ahí está, luces de aterrizaje el glide slope que es el el ángulo de descenso debería ser 5 grados un poquito menos estoy yendo medio mal ahí está hace un poquito así que ajusto ahí ya estoy alineado bien voy a bajar el volumen listo esa otra radio ya me tenía bastante molesto y por hacer eso arruino un poco la aproximación pero arreglable a verá y... tocó, ahí rebote ahí está y ahora hay que mantener la nariz levantada en unos 12 grados más o menos ahí más o menos ahí más o menos eso ayuda a que frene le cuesta mucho frenar a este bicho ahí cae la nariz voy a quedar sin pista a verá uff jajaja con lo justo bueno saco el freno arriba de los flaps y ahora el estacionamiento no 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 vamos a dejarlo en este búnker ah, ya la luz debería ser la de taxi ahí está son dos luces distintas la que se usa para ver la pista aterrizando y la que se usa para ver la ruta mientras estás carreteando ahí está ahí está bueno, el proceso de apagado no me lo conozco pero voy a improvisar supongo que apagar las pantallas no es problema y el HUD y el UFC y las luces y todos los sensores y el IFF NSTR la luz de taxi el sistema de estabilización no sé por qué no me lo deja apagar supongo que tengo que mapear algún ahí está las rampas trabar el indicador de actitud oxígeno bajo apagar el starter y supongo que le puedo dar nomás a los motores para atrás que se apaguen y apagar todo lo que es control de motor y generadores y todo eso uy listo bueno gente espero que les haya sido no sé si entretenido pero por lo menos no tan aburrido nos vemos suerte